Primero y ante todo, muchísimas gracias a todos los que han estado pendiente del canal y muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores, a todos los que están presentes en este video y seguido de ello quiero hablarte de esta cámara, mi nueva adquisición, la Fujifilm X-H2 una cámara que pues de lo que quiero hablarte ahora son mis primeras impresiones la he medio configurado, la he utilizado muy poquito en 1 o 2 días como máximo y quiero decirte cuáles han sido mis primeras impresiones antes que se me olviden algunas cosas desde que la saqué de la caja, esta cámara me encantó, se siente una cámara pues muy premium todo está en su lugar, el agarre me encanta como se siente en las manos ya lo decía yo con la Fujifilm X-S10 que es mi primer cámara que probé con grip ya que con el grip de la Fujifilm X-T3 pues no me lograba convencer y por esa razón yo nunca di el salto a la Fujifilm X-T4 porque en cuestión del grip era prácticamente lo mismo que la X-T3 un pelín más grande sí pero esta cámara pues me encanta como se siente, aquí podrás ver que se ve de manera muy pronunciada el grip se siente genial, en las manos se siente genial me caben todos los dedos, a diferencia de la X-S10 que el dedo meñique me sobraba yo lo comentaba en aquel video, pero en esta me queda perfecta la mano y me es muy cómoda la cámara, yo creo que ya con esta cámara sí se podría utilizar objetivos grandes creo que está pensada para eso, y más si le pones el grip objetivos como el Fuinon 1655 que yo lo vendí en su momento porque era muy pesado para la X-T3 bueno, siguiendo a lo que vinimos con la cámara, que te puedo decir, me encanta todo para mí, por ejemplo, estos botones de aquí no son, aquí lo estarás viendo no son un drama como lo dicen, bueno, al menos para mí, cada quien tendrá su opinión como digo, estas son mis primeras impresiones yo no estoy toqueteando todo el tiempo la cámara así como que si fuera un mando de Playstation pero para mí están bien, es decir, el ISO, balance de blanco y este que es totalmente programable, para mí va genial lo pinches una vez cuando lo uses y ya, está me encanta el joystick, que lo estás viendo por aquí es mucho más grande, se siente mucho mejor al tacto que el antiguo joystick porque era el de la X-T3, X-T4, las antiguas cámaras Fui Fil pues era un puntito y pues no me lograba convencer está bien, cumplía su función, pero no me lograba convencer del todo el visor me ha encantado, me ha encantado el tema del visor de hecho, cuando yo la recibí y vi por el visor, dije wow, déjame revisar la configuración porque a lo mejor está subida el brillo y no, todo estaba en su lugar, lo que pasa es que es un visor de 5 y tantos millones de puntos que te va a encantar cuando empieces a ver por este visor no vas a querer volver al visor de las X-T3, X-T4 cositas que he hecho en falta, he hecho en falta por ejemplo el antiguo botón, el switch, para pasar de manual a enfoque continuo enfoque simple, recuerdas que estaba aquí en la X-T3 y X-T4 pues ahora es un botón, que lo que tienes que hacer ahora es presionarlo y después escoger el modo de enfoque en el que quieres estar así que yo si lo he hecho en falta, pero bueno también hay que reconocer que este botón, a diferencia del switch antiguo este botón es totalmente programable, le puedes poner la función que tú quieras así que por esa parte está muy bien, aquí también tiene uno que es del mismo tamaño y del mismo tacto, este de aquí y también es totalmente programable otra cosita que he hecho en falta es, bueno que he hecho en falta entre comillas porque yo nunca utilicé la X-T4 pero le hubiese venido muy bien a una cámara de alta gama con todas las prestaciones que tiene esta cámara orientada mucho a la fotografía y al video un switch para pasar de foto a video de manera muy rápida como lo tiene la X-T4 ese detalle de la X-T4 a mí me gusta muchísimo pero aquí no lo tiene, aquí tiene el dial de modos que lo desbloqueas y puedes pasar entre estos modos programables del 1 al 7 que se supone que son totalmente independientes de video y foto cosa que yo decía que en la X-T10 si en la X-T10 le hubiese caído muy bien pero en la X-T10 no se puede, solo se puede hacer para fotografía de hecho para la JPG porque en la X-T10 esos modos programables funcionan como el menú Q típico de la X-T3 y de las otras cámaras bueno, no está mal, tiene el dial de modos, me gusta también pero hubiese sido bueno, aunque ahora que lo pienso pues digo, ¿dónde le hubiesen puesto ese switch? porque aquí tiene la pantallita y no veo el lugar donde se lo pueden poner pero bueno, ya es cosa de los ingenieros para un nuevo modelo si a mí me dicen que me van a quitar esta pantalla y me ponen el switch pues yo digo que no no sé, me gusta la pantallita me gusta tener los datos aquí ahora la cámara está apagada y verás el, no sé si se ve el nivel de la batería aquí puedes configurar lo que se ve aquí el color sea fondo negro, fondo blanco me gusta mucho algo que no me ha gustado es este dial este dial de aquí a mí no me ha gustado porque es pequeño no sé si lo podrás apreciar aquí es súper pequeño es parecido al dial trasero de la X-T3 todo el que tenga una X-T3 me va a entender porque yo sufría un poco con los diales de la X-T3 es muy pequeño es muy pequeño y un poquito duro para mi gusto me cuesta darle la vuelta tengo que ejercer mucha presión tengo que ser muy preciso este me encanta este es muy diferente es más grande es más clicky no sé, se agarra mucho mejor a diferencia de este, es muy pequeño está muy escondido así que tal vez una cosita a mejorar en el futuro es por ello que lo que yo he hecho es intercambiar las funciones de estos diales en la configuración tú lo que puedes hacer es decirle que este dial de aquí sea solo te deja cambiar en dos maneras este para mí ahora es la velocidad de disparo el diafragma pues yo lo manejo aquí en los objetivos por ejemplo en este Viltrox o en este Fuinon 33 ahí manejo yo el diafragma y aquí la velocidad de disparo y pues el ISO pinchando no aquí entonces cuando intervienes estos diales pues este me queda como en los modos semi-automáticos por ejemplo que también los he cambiado en todos los modos lo he cambiado y este es la velocidad de disparo para mí pues este automáticamente se me queda en los modos semi-automáticos como la velocidad perdón la compensación de la exposición entonces como es algo que yo uso poco entonces me ha gustado esto me ha gustado esto que donde bueno yo no soy fan de los straps pero o de las correas pero si tú andas la cámara al cuello colgada al cuello pues te gustará este detallito ¿no? que está escondido ya no tiene aquel metal que sonaba y todo eso estuve probando una cosita antes de que se me olvide la conectividad hice unas fotos y la conectividad me parece muy buena muy buena diferencia de la X-T3 ah por cierto no he actualizado el firmware no he actualizado el firmware así que voy a hacer unas pruebas de sobre todo me interesa la conectividad y el autoenfoque y después actualizar el firmware y ver si hay alguna diferencia que dicen que sí que hay diferencia en la nueva actualización la de cuestión del autoenfoque que se me estaba olvidando yo creo que todo eso es lo que todos quieren saber pues ya habrá tiempo para hacer pruebas un poquito más duras pero me ha encantado el autoenfoque de esta cámara de hecho desde que la saqué de la caja sin configurar sin nada hice dos fotos incluso sin ver y las clavó las dos una detección de cara y ojo de humano y la otra detección de animales de mascotas y las clavó las dos ya sabrás que esta cámara detecta trenes bicicletas motocicletas no sé detecta de todo un poco así que ya veremos pero el autoenfoque si lo que te puedo decir que lo que yo noté con diferencia a la X-T3 X-S10 como sabrás a la X-T3 le habían mejorado supuestamente el enfoque y yo hice un video sobre ello en ocasiones se le iba la pinza se le iba el tren pero esta cámara mis primeras impresiones con el autoenfoque es que está genial me ha encantado me ha encantado pero ya veremos como digo con el uso con respecto a las antiguas cámaras Fui-Fil ha mejorado mucho si tú querías una mejora de autoenfoque pues esta es la cámara por la que ir ya habrá tiempo para hablar de todo lo demás mis primeras impresiones con esta cámara es que son muy buenas me ha encantado la cámara ya iré probando ya iré contando cositas yo estoy muy contento yo creo que esto es todo lo que se le había pedido a Fui-Fil al menos de mi parte un grip que siguiese teniendo la misma batería de por ejemplo de la la nueva que sacaron de la X-T4 eso está muy bien es un sensor de 40 megapíxeles esto ya lo sabrás pero lo digo para todo aquel que bueno un poco despistado o que no lo sepa no había escuchado una cámara de 40 megapíxeles APS-C con 40 megapíxeles está muy bien que yo me imagino que va a sufrir un poquito en cuestión de ruido pero en situaciones de buena luz o si iluminas bien 40 megapíxeles con objetivos como este de los nuevos el 33 1.4 yo creo que vas a quedar más que encantado la nitidez de estos objetivos es brutal si no estás suscrito suscríbete porque haré vídeos sobre esta cámara y pues nada nos vemos hasta la próxima que tengas un feliz día que no te